en este vídeo vamos a ver la combinación de técnica de manos técnica de pies y posiciones es la parte artística de el taekwondo a nivel competitivo es conocido como pumse en ella se combinan las posiciones seguido de técnicas de manos y piernas tanto en ataques como en defensa comúnmente estos movimientos son un combate imaginario con otro adversario y es la parte inicial o el camino filosófico de todo lo que tiene que ver con el taekwondo de allí parte la palabra que es el camino del puño y la patada y es expresada mediante la parte artística por medio de estos gestos técnicos que estamos observando esta competencia se realiza a nivel nacional e internacional la parte artística